es el mito deportivo a través de Radio Lobo ciento seis punto cinco en este lunes con gusto le presento lo más relevante al deporte iniciamos la información yo a Omelec ser investigado por homicidio culposo el incidente donde se involucra el juez de futbolista yo a Omelec que le costó la vida a una pareja de recién casados por ello la fiscalía del estado de Jalisco anunció bajo que cargos serán investigados Melec se encontraba de vacaciones en Guadalajara Jalisco y este domingo por la mañana conducía su auto a gran velocidad ese se impactó en la parte de atrás del auto lo que provocó el deceso de estas dos personas tras lo hecho la fiscalía del estado de Jalisco envió un comunicado en su cuenta de Twitter donde explican que el futbolista sería investigado por homicidio culposo Argentina respira tras vencer a la selección de Qatar la segunda Argentina se clasificó este domingo para los cuartos de final de la Copa América dos mil diecinueve al ganar dos por cero a Qatar con goles del autor Martínez y Sergio Aguero en un partido donde encontró su mejor versión y con resultado deja fuera el torneo al equipo árabe Chucho Ramírez no descarta más movimientos en Pumas de la UNAM todavía no está descartado que en Pumas salgan algunos jugadores o lleguen algunos nuevos seguro presidente deportivo del club Jesús Ramírez todos tienen contrato incluyendo los nuevos se han preguntado por algunos pero no había una propuesta formal si hubiera una que convenga al jugador de la directiva lo vamos a analizar para poder ingresar a otro si dejamos ir a alguien es porque tendremos a ir su instituto sin embargo también pensamos en la continuidad del equipo dice el directivo Jesús Ramírez aficionados del Goverhampton eligen a Epson Álvarez como su refuerzo favorito aficionados del Goverhampton votaron por que Epson Álvarez se convierta en uno de los esfuerzos para la siguiente temporada y fue el favorito de los cuatro jugadores que se incluyeron en las opciones de acuerdo a una encuesta que se realizó en Twitter por la cuenta Google I misma que está certificada elemento en América superó por amplio margen a sus compañeros partido contra Martinica no contará como oficial para la selección mexicana por quinta ocasión en su historia en Copa Oro de la CONACAF la selección mexicana de fútbol se venirá con un presentativo nacional de un país que carece de afiliación a la federación internacional de fútbol a la asociación llamada FIFA por lo tanto jugadores que actuaron en Charlotte Arena al norte frente a Martinica no sumarán como un partido internacional en su trayectoria como internacionales mexicanos así que a final de cuentas México ganó Martinica ni respetos Martinica dos selección mexicana tres a duras penas hay bienes críticas patata Martino ni modo así pasa ya está el día de mañana con más información más seco más mitote más deporte desde California hasta Weichita Kansas el mitote deportivo a través de Radio Lobo 106.5